¡Ay, espero que empiece a nevar pronto! ¡Navidad! ¡Malva atostándose en el fuego! ¡Sí, sí! ¡Nueces tan bien! ¡Ay, me encanta el árbol de Navidad! ¡Sí! ¡Mis juguetes debajo del árbol! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Sabes qué? Quisiera que fuera Navidad todos los días. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Calma, calma, calma! ¿Qué? ¿Navidad todos los días? ¡Sí! Elmo nunca les contó la historia de la vez que salvó la Navidad y casi la vuelve a perder. ¿Y cómo lo hizo? ¡Sí, sí! ¡Por favor, dinos! ¡No, dinos! Esta es una historia muy navideña. ¡Ah! Todo empezó una noche buena en Plaza Sésamo. ¡Hola! ¡Feliz Navidad, Big Ben! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alegría es de sentir! ¡Ya es Navidad! ¡No se invade a ti y a mí! ¡Ya es Navidad! Y cada vez que el pavo listo está y su relleno hay que probar, el cielo santa cruzará. ¡Ya es Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Estas galletas se ven deliciosas, señor Harford! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¡Feliz Navidad, Elmo! ¡Feliz Navidad también! ¡Diviértete! ¡Oh! ¡Oh, hola! Elmo tiene muchas galletas que poner debajo de la chimenea para Santa Claus. ¡Oh! Este año, definitivamente, definitivamente, Elmo verá a Santa Claus bajar de la chimenea y comerse las galletas. Elmo no se quedará dormido. ¡No, no, no! No como el año pasado. ¡Adiós! ¡Debo ir a casa! ¡Adiós! Elmo, Elmo, hombre. Espera, por favor, Elmo. ¡Oh! Esas galletas se ven muy pesadas para que un monstruo tan pequeño como tú las cargue hoy. ¿Qué tal si me como una galleta o dos? Solo para que no te pesen tanto, ¿eh? Me como una... ¡No, Lucas! ¡Oh, solamente la mitad, eh! La mitad. ¡No, Lucas! ¡Estas galletas son para Santa Claus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¿Por qué no me dijiste que esas galletas eran para Santa Claus? ¡Llévaselas a él! Y me lo saludas. ¡Bye! ¡Oh! Yo soy Santa Claus y vengo por galletas. ¡Dámelas! Yo soy Santa Claus. ¡Dá, jo, y jo, jo! ¡Esos jojos son auténticos de Santa Claus! ¡Dámelas galletas! ¡No, tú no eres Santa Claus! ¡Tú eres el monstruo come galletas! No hay peor galleta que la que no se tiene. Un gran ambiente navideño en todos lados, ¿eh? Por eso yo agradezco que una vez al año es... ¡Adiós, Bert! Me voy a Cincinnati a pasar Navidad con mi abuela. ¿Qué? ¿O sea, que esto es un adiós? Sí, Bert. Un adiós. ¡Oh! ¡Oh, Snuffy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, Bert! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós, Snuffy! Voy a extrañarte. ¿Sí? Yo también voy a extrañarte, Bert. Y mucho. ¡Oh! ¡Oh, pero yo más! La Navidad no será la misma sin ti. Será diferente. ¡Oh, Snuffy! ¡Oh, Bert! ¡Claro que solo es por un día! ¡Oh! ¡Sí! ¿Es solo por un día? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Volveré un día después de Navidad! ¡Claro! ¡Un día después de Navidad! ¡Sí! Bueno, diviértete, amigo. Gracias, Bert. Y adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Snuffy! Creo que voy a extrañarlo. ¡Sí! Compra un árbol ya a este lindo monstruo azul. Me podrás hacer feliz y vas a hacerlo tú. ¡Ay! ¡Ay! Siempre me pasa. ¡Ay! ¡Esta es la mitad! Tienes que ir por la otra mitad después. ¡Hola! ¿María y Luis fueron de compras? ¿Estás bromeando, Elmo? Creo que el taller de Santa Claus quedó vacío. Sí, sí. Hacemos los juguetes que Santa obsequiará. Tendremos vacaciones después de Navidad. Y cada vez que el árbol ves, la paz te invade más. Así que el pavo listo está y su relleno hay que probar. El cielo Santa cruzará. ¡Ya es Navidad! Es uno, un árbol de Navidad y una Navidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡En casa al fin! Así que Elmo fue a casa y colgó su calcetín en la chimenea. ¡Con cuidado! ¿En mi casa hay chimenea? Hmm. Los osos tenemos calefacción. Hmm. Bueno, Elmo puso el plato de galletas para Santa Claus. Te lo dije. Soy tu ángel de la guarda y sé todo sobre ti. Bueno, eres la clase de ángel que me podría interesar. ¡Ah! Elmo va a sentarse aquí a esperar a que Santa Claus baje por la chimenea y se coman las galletitas. Elmo estará despierto toda la noche. Elmo no se quedará dormido este año. ¡No, Elmo! ¡No, Elmo! ¡Ay! ¡Alguien está gritando! ¿Pero quién? ¡Santa! ¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Es Santa Claus! ¡Se atoró la chimenea! ¡No te preocupes, Santa! ¡Elmo te ayudará! ¡Déjame ver! ¡Puedes mover tu pie un poquito! ¡Oh, no! ¡Mi pie! ¡Tira de mi pie! ¡Es él, es él! ¡Sí! ¡Santa Claus! ¡Sí, soy yo! Tengo millones de juguetes que entregar y me atoré en una chimenea. ¿Sabes desde cuándo bajo por las chimeneas? ¡No! Desde antes de que nacieras. Y nunca me había atorado jamás. El saco. Es muy grande. ¡Relámpago! ¡Hola! ¡A Elmo le trajeron un reno de Navidad! ¡Sí! No, hijo, es uno de los míos. Un reno en entrenamiento y polizón. ¿Cuál es tu excusa? Señor, solo quería subirme a su trineo para saber lo que se siente. Sé que voy a jalarlo algún día si algún reno se lastima. Podría reemplazarlo. Soy feloz y soy fuerte. Eres muy joven y estás castigado. ¡Ay, cielos! ¿Qué tal si me quedo atorado toda la noche? ¿Qué habría pasado? No habría habido Navidad por tu culpa. ¿Qué? En cuanto a ti, Elmo. ¡Oh, oh! Eres un héroe peludito. ¿Ah? Cuando me sacaste de la chimenea, salvaste la Navidad de todos los niños del mundo. Así que voy a darte un regalo de Navidad muy especial. ¡Ah, qué bien, qué bien que es! ¿Qué es, Santa? ¿Este osito rosa o esta esfera mágica, Elmo? ¡Ah, a Elmo le gusta el osito! Con la esfera te concederé tres deseos. ¡Ah, eso no es posible! ¿En serio? Yo me quedaría con la esfera. ¡Está bien! ¡Vaya! ¿Y cómo pide a Elmo un deseo? Solo agítala y di Blitzen. ¡Muy bien, aquí voy! ¡Ay! ¡Deseo, deseo, 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 deseo! ¡Blitzen! ¡Funcionó! ¡Funciona! ¿Pediste un vaso con agua? Ajá. ¿Por qué, dime? Porque Elmo tiene mucha sed. ¡Pero! 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 ¿Pudiste conseguir otra cosa? ¿Una sobra de dieta? ¿Un castillo? ¿Un reino? ¡Sí! ¡Un carro de bomberos! ¡Un lo verdadero! ¡Ajá! ¿Eh? Tienes dos deseos más. No los desperdicies. ¡Está bien, Santa! En cuanto a ti, Relámpago, estás en mi lista negra. ¡Oh! ¡Sube rápido! Siéntate atrás del trineo y no digas nada hasta llegar a casa. ¡Ay, cielos! ¡Y abrocha tu cinturón! Debo irme. Tengo que bajar por más chimeneas y entregar más juguetes. ¡Claro! ¡Oh! ¡La mami de Elmo dice que si comes muchas galletas vas a engordar! La mamá de Elmo tiene razón. ¡Gracias, hijo! ¡Gracias por la esfera mágica, Santa! ¡Y feliz Navidad! ¡Elmo ama la Navidad! ¡Sí! ¡Y ahí todos están en casa, cantan, reciben juguetes y comen galletas de Navidad con su familia! ¡Sí! ¡Ay, no quiere que sea Navidad diario! ¡Ese será el segundo deseo de Eimo! ¡Sí! Desde hoy, Eimo quiere que sea Navidad todos los días. ¡Todos los días! ¡Desde ahora mismo! Muy bien. ¡Deseo, deseo, 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 plice! ¡Sí! ¿Dónde está el deseo de Elmo? Todo parece igual. ¿Dónde está la Navidad Eterna? Todo estaba en calma en el taller de Santa. Los duendes habían terminado de hacer los juguetes y empezaban a planear sus vacaciones. Cuando de pronto... ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? ¡El Navidadómetro volvió a sonar! ¡La máquina de juguetes volvió a arrancar! ¿Qué significa Santa Manta? ¿Es Navidad otra vez? Pero si acaba de terminar... Bueno, pues ya está aquí. Así que todos vamos a trabajar. ¿De qué están hablando? ¡Vengan, esperen un momento! ¿Qué hay de mis vacaciones? ¿Qué vacaciones? ¡No! ¡No me estás pasando! ¡Sanda! ¡Sanda! ¡Yo quiero irme de vacaciones! ¡Sanda! ¡Queremos hablar contigo, Santa! ¿Sabías que es Navidad otra vez? No puede ser. Así es. ¿Le diste tres deseos a alguien otra vez? Al pequeño monstruo rojo de Plaza Sésamo. Elmo. Debo ir a hablar con él. Preparen mi trineo y dime un reno. ¡Ay! ¡Pero están durmiendo! ¡No! Anoche trabajaron mucho. ¡Sí! Es una emergencia. ¿A quién tenemos? ¡Mami! ¿Relámpago? ¡Sí! ¡Es pequeño, pero es veloz! ¡Es un niño! ¡Sí! ¡Pero es todo lo que hay! ¡Ay! ¡Por favor, Santa! ¡Por favor! ¡Santa! ¡Por favor! ¡Santa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Prepárenlo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mari, ya sé lo que haré mañana y pasado mañana y el año que viene y el año que sigue de ese. Quiero sacudirme el polvo de este pequeño pueblo y me iré a recorrer el mundo. ¡Para dar un aviso especial! ¡Iremos con la rana René a una noticia sorprendente! Viajando voy por la ciudad. ¿Qué? ¿Que ya estoy en el aire? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Soy la rana René y de pronto todos están comprando más regalos de Navidad. Como ustedes saben, anoche fue noche buena. Los niños colgaron sus calcetines, yo colgué los míos. Y esta mañana todos abrieron sus regalos. Pero aquí es donde viene la noticia, amigos. Mañana será Navidad otra vez. ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Pasete y prepárense para otra manera, niños! Porque todos vamos a comprar más regalos desesperadamente. Mi hijo quiere un micrófono. Te daré 50 pesos por el tuyo. Oiga, ¿el micrófono de las noticias no está en venta, señor? ¿Si te doy 100? ¿Se lo envuelvo? ¿No? Oiga, no, no, regresamos ahora con que ellos vivir en donde nos quedamos. Es con el aire, mi madre. ¡Qué situación tan interesante! ¡Sí! ¡Él no cumplió su deseo! ¡Será Navidad otra vez! ¡Navidad otra vez! Así son una y dos Navidades. ¡Ja, ja, ja! ¿Navidad otra vez? Creo que debo hacer unas compras. ¡Adiós! ¡Navidad otra vez! ¡Toma! ¡Gracias, gracias! De alegría es de sentir, ya es Navidad. No se invade a ti y a mí, ya es Navidad. ¡Otra vez! Ya es, ya es igual que ayer, ya es igual que ayer. Regalo santa nos verá, ya que hoy igual que ayer será. ¡La Navidad continuará! ¡Ya es Navidad! ¡Sí! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Sí! ¡La Navidad es a la gente feliz otra vez! ¡Sí! ¡Pero no a todos! ¡Ah! ¡Es Santa Claus! ¿Elmo, qué hiciste? ¡Elmo deseó tener Navidad todos los días! ¡Sí! ¡No puede ser Navidad todos los días! ¡Claro que sí! ¿No? ¡Sí! ¡Es fácil! ¡Es Navidad hoy y después será Navidad mañana y pasado mañana! ¡Y al otro día también! ¡Elmo! ¡Navidad, Navidad, Navidad todos los días y nadie tendrá que trabajar, ni que ir a la escuela! ¡Elmo! ¿Qué es, Santa? Si nadie trabaja, ¿quién hará lo que necesitas? Y si los niños no van a la escuela, ¿cómo sabrán el alfabeto? La Navidad todos los días es una mala idea. ¡Elmo, olvídala! ¿Por qué? Porque es mejor esperar la Navidad, celebrarla una vez al año y vivir la vida mientras tanto. La Navidad es divertida, pero todos los días es demasiado. La época navideña, lo diario puedes gozar, diario comerte chocolates, puede un día cansar, diario tener un cumpleaños, no sería bueno también. Disfrutas menos, comprende, no está bien, aún tenemos de ilusión que ir en paz. Si la Navidad es diario, a la Navidad di adiós. ¡Pero, pero Santa Claus! ¡Elmo quiere Navidad todos los días! Santa le concedió a Elmo tres deseos, son los deseos de Elmo, y Elmo quiere Navidad todos los días. Sabía que esto pasaría. Quiero que veas tú mismo exactamente lo que pediste. Así que te traje un trineo especial y un reno para que te lleve. Acompáñame. ¿Qué? ¡Relámpago! ¡Mira esto, Elmo! ¡Cielos! Darás un paseo en trineo. ¡Un paseo en trineo! ¡Sí! ¿A dónde quería Santa Claus que fuera? Al futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro es mañana, pasado mañana, y el día después de pasado mañana. ¿Y el día después de eso? Así es. Verán, Relámpago lo llevaría hasta allá, porque volaba muy rápido. Más rápido que el tiempo. ¡Oh! ¿Relámpago? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que vueles más allá del amanecer hacia los días después de mañana, para que Elmo vea cómo será la Navidad en la primavera, cuando hace calor, y en verano, con más calor, y el próximo invierno, en Navidad. Así, Elmo decidirá si quiere Navidad todos los días. ¿Relámpago? Bueno, hazlo bien, y tal vez algún día puedas tirar de mi trineo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Ah! ¿Llevas la esfera en la mochila? Sí, Santa. Te acompañaría, pero por tu culpa seguiré bajando chimeneas. ¡Ay! ¡Adelante! ¡Vamos, Relámpago! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Así, Relámpago sacó a Elmo de ese invierno nevado. Elmo miró hacia abajo y vio cómo el mundo se volvía cada vez más y más verde, hasta que un cálido viento le dijo a Elmo que había llegado la primavera. ¡Qué divertido! Vamos llegando a Plaza Sésamo. Bien, más despacio. Como tú digas. Pero, ¿dónde aterrizaremos? En el parque, en el parque. ¡Sujétate! ¡No! ¡Ella se fue! ¡Un gran aterrizaje! Bueno, muchas gracias, Elmo. ¡Cielos! Mira, lo logramos. ¡Sí! ¡Ya no hay nieve! ¡Es Navidad en primavera! O en Miami. Elmo nunca había visto una Navidad con tantas flores. Todos deben estar muy felices. ¡Vamos, Relámpago! Está bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con hoy son 124 las Navidades que he contado una tras otra! ¡Y ustedes creen que se divierten! ¡Es Navidad otra vez! ¡Y ya es primavera! ¡Ya veo flores por lo que vi! ¡Es Navidad! ¡Como una abeja vas a ver que es Navidad! ¡Es primavera y villancicos! ¡Sabes cantar ya! ¡Aquí la nieve ya se fue! ¡Quizás cansado Santa esté! ¡Aunque hay calor en mayo! ¡Ve! ¡Ya es Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, ¿por qué no vamos a nadar? Cerrado por Navidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Ah! 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 ¡Ahí están María y Luis! ¡Hola, María y Luis! ¡Hola! ¡Hola, Elmo! ¿Quién es él? ¡Ah! ¡Él es amigo de Elmo! ¡Relámpago! ¡Hola, María y Luis! ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué María y Luis no están reparando los tostadores? ¡Ah! ¡Estamos celebrando la Navidad! ¡Sí! Envolviendo regalos, desenvolviendo regalos... ¿Cocinando pavos? ¡Comiendo pavos! ¡Nos quita todo el tiempo! ¡¿Quién puede trabajar?! ¡Vayan! ¡Compren su árbol de Navidad! ¡Alguien sí trabaja! ¡Vayan! ¡Compren un árbol de Navidad! ¡Vente de árboles de Navidad! ¡Un haya! ¡Árboles de Navidad! ¡Árboles de Navidad! ¡Entregamos a domicilio! ¡Compren! ¿Ese es el mejor árbol que tienes? ¡Pues no solo es el mejor, señor! ¡También es el único! ¡Ha sido Navidad durante 124 días! ¡Ja! ¡Dímelo a mí! ¡Los bosques están vacíos! ¡Pero yo tengo esta belleza para usted! ¡Ya no tiene hojas! ¡Es un árbol de Navidad usado! ¡No, no! ¡No es usado! ¡Lo tenía alguien! ¡Un solo dueño! ¡En realidad una anciana! ¡Bueno, si es todo lo que tienes, olvídalo! ¡Pero espere, señor! ¡No! ¡Lo que quise decir es que todo lo que tengo es de este tamaño! ¡Ya nadie compra los grandes! ¡Pero tengo algo más grande por aquí! ¡Pero tal vez no le interesa! ¡Oh, sí, sí! ¡Claro! ¡Si es todo lo que hay, me lo llevo! ¡Tú lo entregas, ¿verdad? ¡Bueno, si paso por esa zona, sí lo entrego! ¡Quieres venderlo, sí o no! ¡Bueno, pero tiene que ser en efectivo! ¿Y bien? ¡Tres dólares! ¡Me lo llevo! ¡Sígame a casa! ¡Debe decir cuatro! ¡Voy para allá, señor! ¡La Navidad todos los días tiene que terminar! ¡Huevos de Navidad! ¡Compren sus huevos de Navidad aquí! ¡Huevos de Navidad! ¡Hola! ¡Soy el conejo de la Navidad! ¡Claro que no! ¡Tú eres el conejo de Pascua! ¿Ah, sí? Sí, entonces, ¿por qué tengo tantos huevos de Navidad? ¡Esos no son huevos de Navidad! ¡Son huevos de Pascua! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú ganas! ¿Qué, qué, qué? ¡Son huevos de Navidad y yo soy el conejo de Pascua! ¡Pero esta es mi temporada y todavía es Navidad! ¡Debo vender los huevos como sea! ¿Qué dices, querido amiguito? ¿Qué tal un lindo huevo de Pascua para un regalo navideño? ¡Ay, será un regalo muy especial! ¡Para Navidad un huevo lleva! Aunque sea de Pascua, no lo abrir No estará alto el precio y será de aprecio ¡Dalo y ya sabrás que no mentí! No son solo huevos para Pascua Hoy que todo el tiempo es Navidad ¡Dalo a un amigo ya! ¡Te lo agradecerá! ¡De Pascua huevos da esta Navidad! ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué, qué hacemos con ellos? ¡Lo escondes! ¡Sí! ¡Puedes ponerlos hasta en los jardines de la Casa Blanca! ¡Sí! ¿En serio? ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer? ¡Tu nariz podría ser él! ¡Rosas olerías con él! Los pies tocarías con él Tomarte una foto con él Olvidas quiénes fuimos ¡Loc! ¡Loc! Las dos que lo pusimos ¡Loc! 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 ¡Oy! Que en la Navidad estamos siempre Por siempre Decídete o pronto habrá escasez ¡Escasez! Ya ni duda cabe, el conejo sabe, te paso un huevo en Navidad, es tiempo que de... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Estoy listo! ¡Vamos, relajamos! ¡Vámonos! ¡Sí, es hermoso! ¡Oh, sí! ¡Adiós, nemitos! ¡Cielos, cielos! ¡La Navidad en primavera es divertida! ¡Sí! ¡Todo está saliendo bien! ¡Ajá! ¡La Navidad todos los días es maravillosa! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ahora Elmo quiere ver la Navidad en verano! Bueno, Elmo, pues, ¡vamos! ¡Sí! Y el trineo voló de la primavera, con clima cálido, hasta el verano, con mucho calor. ¿A dónde vamos, relámpago? ¿Qué te parece el 4 de julio? ¡Navidad el 4 de julio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué se supone que es esto? ¡Una vaca! ¡Sí, es una vaca! Las vacas no tienen estas orejas, tienen cuernos. ¿Y qué quiere que hagamos? ¡Hemos trabajado muchas sin descanso! ¡Estamos cansados y nos equivocamos! ¡Pónganles cuernos a las vacas! ¡No olvídenlo! ¡Renuncio ahora mismo! ¡No hay tiempo! ¡Necesitan los juguetes antes de que podamos hacerlos! ¡Pues llámenlo de otro modo! ¡¿Qué tal, Conejo Moo?! ¡Sí, Conejo Moo! ¡Envíen estos Conejos Moo de inmediato! ¡Tienen cinco minutos! ¡Oiga, señor! ¿Cómo llamaría esto? ¡Un Conegato! ¡Vaya! ¡193! ¡Feliz 4 de julio! ¡He contado 193 navidades seguidas en Plaza Sésamo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Uy, sujétate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, bueno! El aterrizaje no estuvo tan malo. Ni tan poco bueno. ¡Mira! ¡Cielos! ¡Es Navidad en verano! ¡Sí! De la independencia es día y otra vez es Navidad. Que la marcha suene y ya otra vez es Navidad. Hay paz y amor y no es error. Deprisa el tiempo va. Ondeando la bandera está. La pirotecnia anunciará. Que aunque Julio 4 es ya. ¡Aún es Navidad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le gusta la Navidad del 4 de julio! ¡La Navidad todos los días es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero mira cuántos tostadores! ¡Vaya! Algo le dice a Elmo que María y Luis siguen sin trabajar. ¡Hola! ¡María, Debbie y Luis siguen celebrando la Navidad! ¡Sí, lo mismo, lo mismo! Hemos estado comiendo pavo y viendo qué bello es vivir durante seis meses. No hemos podido trabajar porque todavía es Navidad. El trabajo se está amontonando. ¡Sí, porque siempre es Navidad! Oye, ¿recuerdo bien que antes de que siempre fuera Navidad, abríamos el taller por la mañana y saludábamos a todos los que pasaban? Sí, y nos traían cosas para reparar y lo hacíamos. Sí. ¡Trabajábamos! ¡Pero la Navidad! ¡La Navidad es divertida! ¡Pues ya me cansé de tanta diversión! ¡Quiero reparar tostadores! ¡Repararé uno ahora! ¿Esa es guaflera? ¡Ya lo sé! ¡Ay, relámpago! Creo que la Navidad todos los días no hace tan feliz a la gente como Elmo creyó. Tú lo dijiste, no yo. ¡Este sí es un tostador! ¡Pero nunca terminaremos! ¡Cielos, Elmo! Creo que la Navidad todos los días no fue tan buena idea. La gente se está hartando de ella. ¡Oye! ¡Habla por ti mismo, cara de Bambi! ¡Oscar! ¡Me encanta! Una horrible pila de tostadores frente al taller, los botes llenos de papel para envolver árboles de Navidad desechados, y nada más que qué bello es vivir en la televisión. ¡Sí! ¡Es odioso tener Navidad todos los días! ¡Ah, sí, Oscar! ¡Pero espera a que vuelva a ser Navidad otra vez con nieve y todos estarán felices! ¡Ya lo verás! Hmm... Estoy seguro de que no. ¡No! ¡Ah, claro que sí! ¡Vamos, Relámpago! ¡Lleva a Elmo el día en que realmente es Navidad! ¡Está bien! ¡Vamos! Así, Relámpago llevó a Elmo a viajar por el tiempo hasta el 25 de Diciembre, el día que llamamos Navidad. Elmo esperaba ver a la gente con mejor espíritu navideño ese día. ¡Aterrizamos! ¡Aterrizamos! ¡Sí, aterrizamos! ¡Ay, muy bien! ¿Y dónde quedó el choque? Bueno, estoy mejorando. Pero mira Plaza Sésamo. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¿Qué le pasó a Plaza Sésamo? ¡No sé! ¡Hola, chicos! Bueno, hay nieve en el suelo. Ahora sí parece Navidad. ¡Pero no se siente así! ¿Dónde están los adornos? ¿Dónde están las luces? ¿Dónde? ¡Feliz Navidad! ¡Dónde contar! Igual, lo mismo. Este sí es el día de Navidad, ¿verdad? ¡Oh, sí! 25 de Diciembre. Sí, alguna vez el día oficial de la Navidad. Esta es la Navidad número 365 y ya estoy cansado de contarlas. ¡Ah! ¡Pero a usted le gusta contar, Conde! Amigo, tantas Navidades acabaron con el Conde y con Plaza Sésamo. ¡Les mostraré! La alegría es el sentir, ya es Navidad. No, si para ti y a mí, ya es Navidad. Que ya la ves, que el árbol ves, la paz te va a tener más. ¡Espere! Lo siento. Cantamos tanto que perdimos la voz. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya lo puedo cantar! ¡Ya lo quiero cantar! ¡Adiós! ¡No hay luces, no decoraciones, ni villancicos! Elmo creyó que esta Navidad sería especial. Hmm, amiguito rojo, cuando la Navidad es todos los días, la Navidad ya no es especial. ¡Qué lástima! ¡Me encantaba contar tarjetas de Navidad! ¡Oh! ¿Arboles de Navidad a la venta a sólo veinticinco centavos? ¿Arboles de Navidad a la venta a sólo veinticinco centavos? ¿Arboles de Navidad a sólo veinticinco centavos? Así es, señor. ¡Oh! ¿Y dónde están? ¿Dónde están qué? ¿Dónde están los árboles de Navidad? ¿Cuáles árboles? Los que estás vendiendo a sólo veinticinco centavos. No estoy vendiendo árboles de Navidad a sólo veinticinco centavos. ¿Qué no sabe que están en peligro de extinción? ¡Eso quiere decir que ya no hay! ¡Caput! ¡Nos los acabamos! ¡Adiós, árboles de Navidad! ¡Adiós, arbolitos! Pero tú dijiste árboles de Navidad a la venta a sólo veinticinco centavos. ¡Claro que sí! ¿Y dónde están los árboles? Lo siento mucho, señor. Creo que no entendió bien lo que dije. Ya no tengo árboles, así que estoy vendiendo este lindo letrero. Árboles de Navidad a la venta a veinticinco centavos. ¿Vendes el letrero? Tengo que vender algo, nací para vender. Pero yo, tú dijiste que yo, yo... Bien, veinte centavos, que se note mi buena voluntad. ¿Quince centavos? ¿Qué cliente tan difícil? Beto, qué bueno que están aquí. Beto, ¿qué les sucedió a esta casa? Espera, ¿dónde están Mari y los niños? Míralos, Beto, vamos. Beto, Enrique, ¿qué les ha sucedido? Ustedes vinieron a mi boda. Ambos se pararon en la entrada a cantar. ¿Ya lo olvidaron? Snuffy se fue a pasar la Navidad a casa de su abuela durante un año. Cada noche espero que la Navidad termine para que regrese. Pero cada mañana despierto y sigue siendo Navidad. Sé cómo te sientes, Big Bird. Estoy empezando a creer que no volveré a verlo. ¡Nunca! ¿Qué le pasa a Big Bird? Nada. Es solo que no volveré a ver nunca a mi mejor amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Luis? Cierra el taller de reparaciones. Para siempre. ¡No! ¡No, no, no tienen que cerrar su taller! ¡Elmo no quiere eso! Bueno, no podemos trabajar en Navidad. Y como es Navidad todos los días, no podemos trabajar más. Pero, ¿qué van a hacer? Esa es una buena pregunta. Bueno, ya está. Adiós, taller. Ven a la casa por una taza de alpiste, Big Bird. Ahí podremos platicar. Sí, vamos, Bird. Elmo creyó que en la Navidad todos los días haría feliz a la gente. Pero están muy tristes. El taller está cerrado. Big Bird está llorando. ¡Nadie está celebrando! Y el Conde Contar dice que la Navidad ya no es especial. Porque es todos los días. Santa tenía razón, ¿verdad? La época navideña. No, diario puedes gozar. ¡Ay! Diario comerte chocolates. Puede un día cansar. Diario tener un cumpleaños. No sería bueno también. Disfrutas menos. Comprende, no está bien. Aún tenemos de ilusión. Que iré en pos. Si la Navidad es diario. A la Navidad y... ¡Adiós! Creo que ya había oído esa canción. ¡Santa! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sí! Les estoy avisando a mis reinos que he decidido retirarme. ¿Ah? ¿O sea que ya nunca más vas a repartir juguetes de Navidad? Sí, dejaré el negocio y me iré a Florida. ¡Pero entonces ya no habría Santa Claus, Santa! ¡Sí! Elmo, no puedo cargar tantos juguetes cada noche. Soy un anciano. Además, ya a nadie le importa la Navidad. Oye, Santa, por favor. Ya extrañamos los momentos de diversión. Ya voy. Debo irme. Los duendes me esperan. ¡Espera, espera, Santa! ¿Qué puede hacer Elmo con la Navidad todos los días? ¡Sí! Quisiera ayudarte. Pero yo no tengo deseos. Si alguien tuviera un deseo... haría que la Navidad fuera como antes. ¡Espérenme! ¡Un deseo! ¿Quién tiene un deseo? Pues tú. ¿Recuerdas la esfera? ¿Aún te queda un deseo más? ¡Ah, sí! ¡La esfera está en la mochila de Elmo! ¡Oh, sácala, Elmo! ¡Ah, Elmo casi lo olvida! ¡Muy bien, amigos! ¡Oigan! ¡Elmo tiene un deseo! ¡Oigan! ¡Escuchen todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Elmo tiene buenas noticias! Santa le dio a Elmo esta esfera mágica. Y la usó para pedir que fuera Navidad diario. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Estás hablando en serio? Pero, Elmo, escuchen. A Elmo le queda un deseo. Elmo iba a pedir unos patines. Pero ahora Elmo pedirá que la Navidad sea como era antes, una vez al año. ¡No! ¡Piden los patines! ¡No! ¡Cállate, Oscar! Elmo, pide que sea Navidad una vez al año, por favor. Sí, por favor. Ya son dos, por favor. ¡Por favor! ¡Tres, por favor! Por favor, Elmo. Así volveré a ver a Snuffy. ¡Cuatro, por favor! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ya hay, Elmo! ¡Aquí va Elmo! ¡Elmo desea que todo en Plaza Sesamú sea como era antes! ¡Cuando la Navidad era una sola vez al año! ¡Deseo, deseo, 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 deseo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Plexa, Plexa, Plexa, Plexa! ¡Ay, no! ¡Ahora el deseo de Elmo no se volverá realidad! ¡Será Navidad para siempre! ¡Oh, Dios, Snuffy! ¡Qué tragedia! ¡Esto es terrible! ¿Qué hacemos ahora, Relámpago? ¡Ay, no lo sé! Yo solo sé tirar de un trineo. ¡Eso es! ¿Qué es? Bueno, tal vez podemos regresar en el trineo. ¿Regresar a dónde? ¡Al momento en que Elmo sacó a Santa de la chimenea! ¡Antes de que Elmo pidiera que fuera Navidad diario! ¡Sí! Si pude traerte hasta aquí, podré llevarte hasta allá. ¡Vamos, Elmo! ¡Sí! Y esta vez Elmo se quedará con el osito rosa. Y así Relámpago llevó a Elmo de regreso, a través del otoño, el verano y la primavera, a la noche buena en que todo empezó, cuando Elmo sacó a Santa de la chimenea. ¡Y Elmo te ayudará a bajar! ¡Alcel! ¡Alcel, es él! ¡Santa Dios! Sí, soy yo. Tengo millones de juguetes que entregar y me atoré en la chimenea. ¿Sabes desde cuándo bajo las chimeneas? Desde antes de que nacieras y no me había atorado jamás. El saco. Es muy grande. ¿Qué es esto? ¡Relámpago! ¡Funcionó! ¡Regresamos al principio! ¡Sí! ¡Fue tu idea, Elmo! ¡Salvaste la Navidad para siempre! ¡Así es, Elmo! ¡Salvaste la Navidad! Cuando me sacaste de la chimenea, salvaste la Navidad de todos los niños. Así que voy a darte un regalo de Navidad especial. Este osito rosa o esta esfera mágica, Elmo. ¡A Elmo le gusta el osito! ¡Oh, mejor aún! Este... ¡Conejo Moo! ¡Ay! ¡Elmo quiere el conejo Moo! ¡Ay! ¡Gracias, Santa! De nada. Y tú, Relámpago. ¡Oh, oh! Tengo el presentimiento de que tienes talento. ¿De verdad, señor? Quiero que te sientes junto a mí. Te enseñaré a ser uno de los renos de Santa. ¡Oh, cielos! ¡Gracias, Santa! Y tal vez el año que entra, tires del trineo. ¡Sube a la chimenea! Muy bien, señor. Gracias, Elmo. ¡Adiós! ¡Adiós, Relámpago! ¡Gracias por el paseo! ¡Regresa a visitar a Elmo! Lo haré cada año. ¡Abróchate el cinturón! Tengo que irme. Debo bajar más chimeneas y entregar regalos. ¡Adiós, Elmo! ¡Adiós, Santa! ¿Sabes? Este trabajo no es tan malo. Y pensar que casi me retiro. ¡Adiós, Santa! ¡Adiós, Elmo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vivo, todo el año. Aquí. En su corazón. Sí. Sí, pensamos en él y lo sentimos. Creo que lo siento. ¡Creo que lo siento! ¡Sí, yo también! Lo siento. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Navidad puedes diario tener En tu alma la llevas, no la has de perder Sueña en la Navidad Cuando más remota está Navidad puedes diario tener Se acaba cantando, tú la harás volver Con que la nombres, volverá tu ser Y siempre contigo, la has de tener ¿Snoffy? ¡Bel! ¡Snoffy! ¡Feliz Navidad, Bert! ¡Bel! ¡Snoffy, amigo! ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que ibas a pasar la Navidad con tu abuela en Cincinnati Así es, Bert, pero adivina Ella vino a pasarla aquí ¡Oh, bueno, me da gusto! ¡Oh, bueno, me da gusto! ¡Odiaría que nos separáramos incluso por un día! ¡Oh, yo también, Bert! ¡Oh, feliz Navidad, Bert! ¡Oh, feliz Navidad, Snuffy! ¡Oh, feliz Navidad, Snuffy! ¡Vamos! Amor, feliz Navidad, Snuffy! ¡Oh, feliz Navidad, Snuffy! Tú la harás volver Con que la nombres Volverán tu ser Y siempre contigo La has de tener Y siempre contigo La has de tener ¡Feliz Navidad, Snuffy! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí! ¡Feliz Navidad, Enrique! ¡Feliz Navidad, Vito! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, Snuffy! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, Snuffy! ¡Feliz 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 Navidad, Snuffy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!